Ay, mi hijito, ¿y te acuerdas una ternura? ¿Una ternura? Mira, yo estoy viendo a verla muy hermosa, me llamo Dante Y somos tiernos y cariñosos, no como la gente piensa en esas bobadas que piensa la gente Ay, te amo Dante, estoy haciendo visita, lo amo, lo amo, muy espectacular